¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este divertido y atractivo parkour Y no olvides darle un super alquilay Y compartirlo con tus brothers ¡Comenzamos! ¡Ahora! ¡Hey! Y aquí estamos nuevamente En un divertido parkour Y esto es Parkour Very Hard 2 ¡Vamos! ¡Let's go! Y así comenzamos ¡Vamos! ¡Wow! ¿Y ese qué le pasa? Salió flotando A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a subir Y aquí hay que saltar ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Espera! A ver ¡Saltamos! ¡Listo! ¡Seguimos! Ahí vamos Caminando despacio ¡Se cayó! ¡A ver! ¡Sigo yo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Planta! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Vamos a intentarlo nuevamente A ver ¡Subimos! ¡Wow! ¡Pero no se peleen! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Pero no me pegues! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Listo! ¡Vamos! Caminamos con cuidado ¡Dale rápido! ¡Sigue! ¡A ver! ¡Sigo yo! ¡Bien! Ahí caímos bien ¡Vamos! ¡Uy! ¡Espera! ¡Cuidado que te caes! A ver ¡Saltamos! ¡Abramos! ¡Salta! ¡Auch! ¡Eso debe haber dolido mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el bote de gasolina! ¡Para pasar esto! ¡Sin problemas! ¡Y aquí estamos! ¡Y subimos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Pero salta bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Subimos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí estamos bien! ¡Espera! ¡Que me pase un poco! ¡Listo! ¡Ahí estamos bien! ¡Ahora a saltar ahí! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Listo! ¡Sin problemas! ¡Ahora vamos por aquí! ¡A ver! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Y esto no quiere subir! ¡Bueno! ¡Ahí subió! ¡Y ahora! ¡Bueno! ¡Aquí hay que saltar! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Listo! ¡Sin problemas! ¡Y ahora aquí saltamos con mucha facilidad! ¡Listo! ¡Wow! ¡Y aquí vamos a saltar con cuidado! ¡A ver! ¡Deja acomodarme un poco! ¡Para saltar bien! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Espera! 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 ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Wow! ¡Y aquí vamos a caminar con cuidado! ¡Esto! ¡Es lo que más me encanta del parkour! ¡Giramos! ¡Listo! ¡Y seguimos caminando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Giramos! ¡Con mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Bueno! ¡Y aquí vamos a subir todo esto! Esto vamos a subirlo con facilidad ¡Pero y aquí! ¡Y aquí vamos a saltar con cuidado en la puerta del contenedor! ¡Listo! Ahora sí vamos a bajar con cuidado A ver, espera, espera ahí ¡Listo! ¡Y ahora sí a bajar! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Ja ja ja! ¡Listo! Y ahora sí a coger todas las armas y municiones Vamos que todo esto es mío ¡Coge todo! ¡Coge todo! ¡Coge todo! Y ahí está uno Y está que celebra Pero no entiendo por qué celebras ¡Ja ja ja! Vamos a destruir estos helicópteros Vamos a destruir estos helicópteros Y ahora sí ¡Ya tengo todo el poder! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ha caído! Creo que ha caído bien Sí, ahí está Y este parece que se va a pasar el parkour Solo falta eso Y se lo pasa A ver, vamos a matar los que están acá Vamos a ver qué están haciendo Y ahí está ¡Toma! ¡Muere! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sweetie! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Pero yo sé qué le pasó! ¡Ja ja ja! Pero... Espera, espera ¿Y el que estaba aquí? ¿Dónde está? ¿Qué se habrá caído? ¡Ja ja ja! ¡Toma! Y ahí viene ¡Tá que sube! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ja ja ja! Tienen que morir ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja ja ja! ¡Wow! Se ha caído ¡Ja ja! ¡Toma! Y se subió rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Te caíste! Y ahora vamos por aquí A ver qué están haciendo ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Ja ja ja! ¡Te he dado! ¡Toma! Y ahora sí ¡Vamos para allá! ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Listo para matar! A ver aparece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos a subir por aquí! ¡Toma! ¡Ja ja ja! Cuidado te caes Si te caíste ¡Uh! ¿Qué quieres hacer? ¡Toma! Sabía que me vas a golpear Y por eso ¡Y por eso mueres! ¡Ja ja! ¡Toma! A ver quién me sigue Por aquí ¡Ahí estás! ¡Muere! ¡Ja ja ja! ¡Tú también! Vamos por aquí A ver quién me sigue Vamos ¿Quién cruza ahí? Que aquí lo espero Vamos ¡Crucen! Ahí viene Y se cayó ¡Ja ja! Ahí apareciste ¡Toma! Ahí viene Sí A volar Me voy a poner aquí Se me ha escapado ese A ver A ver Tú pasa Toma No peleen ¡Ja ja ja! ¡Toma! Y viene este Y este me va a pegar ¡Ja ja! Lo sabía ¡Ja ja ja! ¡Toma! ¡Ya muérete! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ahí viene otro Ahí viene otro Vamos a hacer lo mismo Voy a ponerme por aquí ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Qué le pasó? ¿Por qué te caíste? Ahí viene Ahí viene Voy a ir Salto ¡Ja ja ja! Sabía que me ibas a golpear ¡Ja ja ja! ¿Por qué le pasó? Se ha caído Y esto se ha terminado Y bueno chicos Así terminamos Con este divertido Y atractivo Parkour Si te ha gustado el video Dale un super alquilay Te ha hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente Parkour ¡Gracias!